... Guadalajara será el epicentro en la región de las protestas por el impago de las nóminas y los recortes del servicio de los trabajadores de la empresa Transaltozano, concesionaria del servicio urgente de ambulancias de Castilla-La Mancha. De hecho, el próximo lunes está previsto que se reúnan en la capital alcarreña los responsables sindicales de las diferentes provincias para fijar una fecha de huelga que tendrá lugar en los primeros días del mes de marzo. Hasta entonces y desde el pasado 16 de febrero, decenas de trabajadores de Guadalajara permanecen en la Plaza Santo Domingo en una concentración permanente y anuncian que así seguirán hasta que se les dé una solución a sus demandas. Lo que tenemos claro es que nosotros no nos vamos a retirar de la Plaza Santo Domingo, pues estamos pacíficamente, sin molestar y aquí seguiremos, hasta que nos paguen o nos retiremos a los piquetes de huelga. Hasta el momento, excepto enfrentamientos con la policía local, no han sacado nada en claro de su concentración permanente. García asegura que los agentes municipales no les han permitido instalar una tienda de campaña ni realizar un fuego controlado para protegerse del frío, ni siquiera instalar pancartas de protesta a pesar de contar con la autorización pertinente de la subdelegación. Y apuntan que después de mucha insistencia han logrado una autorización del Ayuntamiento para concentrarse a determinadas horas del día y hasta el próximo domingo, lo que les ha dado un pequeño respiro. Como les hemos demostrado que aquí estamos pacíficamente, que venimos a reivindicar nuestra situación, que lo que queremos es pedir firmas a los ciudadanos y concienciarlos de que los recortes en esta provincia, en el transporte sanitario urgente, no pueden ser porque entonces es precarizar el servicio muchísimo, pues parece ser que ya no somos los enemigos número uno. Además de las protestas, durante los ocho días de concentración aseguran haber recogido cerca de 9.000 firmas apoyando su causa, un respaldo ciudadano que agradecen encarecidamente así como los gestos de algunos vecinos que les han acercado comida durante estos días para hacer más llevadera su protesta. A la espera de la reunión regional del lunes, los trabajadores han organizado para este sábado un taller de primeros auxilios a las 12 de la mañana en la Plaza de Santo Domingo para que los vecinos puedan conocer parte del trabajo que desarrollan y tomen conciencia de lo que significa precarizar este servicio. ¡Gracias!